Hola Beatriz, este es Andrés, aquí de George Chevrolet. Te estoy enseñando el vehículo, el 2018 Chevy Equinox LT. Es exactamente como el vehículo que tuviste el día sábado que vino a visitarme, pero con un poquito más de accesorios. Ahorita voy a poder hablarte de los accesorios extra que este trae. Ya ves, la parte de arriba del carro tiene para que puedas guardar tus maletas o algo cuando te vayas de camping. Aparte de eso, si te acercas, ya sabes que siempre y cuando tengas la llave en tu bolsillo o en tu purse, nomás le aprietas este botón y el vehículo se abre. Aparte de eso, te trae un sistema de combinación de seguridad donde si pierdes la llave, puedes tener acceso acá. Le aprietas aquí, el vehículo se abre. Todo es eléctrico en el carro. Ventanas, puertas, silla eléctrica. Ya sabes que si le aprietas este botón, se abre la parte de atrás. Automáticamente. Puedes doblar los asientos únicamente con tirar estos dos botones que están acá. Ya sabes que si la quieres cerrar, este vehículo es eléctrico completamente. No tienes que forzarte de ninguna manera. Entras y como la llave está en tu bolsillo, lo único que tienes que hacer es ajustar el cinturón. Le aprietas este botón que está acá y el vehículo está andando. Ahora tienes acceso absolutamente a todo. A mover el carro, atrás, adelante. Déjame enseñarte cómo se ve la cámara de retroceso en este carro. Le das reversa y ahí tienes tu cámara de retroceso. Mueves el timón y ya ves que esas líneas te dicen para dónde va el carro. Tienes calentón en los asientos. Tienes accesorios, USB. Ya sabes que todo ahora es con tu dedo, es touchscreen, como lo haces en tu smartphone. Quieres buscar por música, quieres buscar por contactos. Viene con el sistema Apple CarPlay o Android Auto. Significa que si tienes un smartphone, lo conectas con el USB aquí abajo y ahí te aparece tu propio Google Map o tu sistema de navegación de tu teléfono con contactos, mensajes, música, etc. Cruise Control, Bluetooth. Está bastante bonito. Lo que te quería enseñar era esto. Es un vehículo con sunroof. Déjame abrirte el sunroof para que puedas ver cómo funciona. Este es el nuevo estilo de sunroof que estamos haciendo. Donde tú puedes tener sunroof, pero también tus pasajeros en la parte de atrás pueden disfrutar del sunroof. Beatriz, una vez más, este es Andrés. Espero que te haya gustado el carro. Cualquier cosa, ya sabes que me puedes llamar. 562-925-2500. Hasta luego.